AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. ¿Qué tal? Muy buenas. Este fin de semana el deporte local tiene múltiples citas para el fin de semana. Ahora vamos a comenzar con fútbol, ordenando acontecimientos. Si es que quizá el que va a acaparar toda la atención, todas las miradas en el mundo del fútbol, va a ser ese partidazo que se va a jugar el domingo a las 6 en el Estadio Romano entre Mérida y Extremadura. Entre líder y segundo clasificado en el grupo extremeño de tercera división. A nivel clasificatorio, el Extremadura posiblemente ya está muy lejos del Mérida, a 10 puntos. Pero busca un golpe de timón, un golpe psicológico, moral. El equipo, ahora dirigido por Juan Marrero, ganar en campo del líder y enterrar de una vez por todas, de manera definitiva, esa crisis de confianza de juego de resultados que le han lastrado en las últimas semanas. El Extremadura que viaja con la ausencia de Ruano, lesionado hasta dentro de próximamente dos semanas, y que va a jugar, como decimos, con toda su artillería al completo, salvo el futbolista de Usagre. Habrá gente de Almendralejo en las gradas del Romano que se van a ubicar, en concreto, en el fondo norte, con seguridad aparte para que estén tranquilos y puedan animar sin complejos a la Extremadura Unión Deportiva. Va a ser partido el domingo a las 6 de la tarde, suerte para el debut de Juan Marrero en el banquillo. Y el Atlético San José va a jugar por la mañana, así que aficionados también del San José podrán desplazarse a Mérida por la tarde para ver el encuentro del Romano. Va a jugar por la mañana ante el Coria, ante el Club Deportivo Coria, que está buscando la cuarta plaza. Un San José al que posiblemente con tres puntos más le valdrían para estar salvado de manera matemática en este grupo extremeño de tercera división. Partido a las 12 en el Francisco de la Era. En cuanto al fútbol femenino, hay que decir que las chicas de la Extremadura van a jugar por la mañana en Granada, en la localidad de Monachil, a partir de las 10 y media. En cuanto al baloncesto, partido foráneo para el UBA, el Unión Baloncesto Almendralejo. Va a jugar el sábado a las 8 en Cáceres, en concreto en la localidad del Casar, ante el Casar de Cáceres. En cuanto al balonmano, comienza la gran final en segunda división para el Tierra de Barros masculino, buscando el título ante el balonmano Plasencia. El primer partido va a ser aquí en el Polideportivo Municipal, el sábado a las 8, un partido que además tiene recaudación solidaria de alimentos para Cruz Roja. Y luego hay otros eventos a destacar durante el fin de semana. Por ejemplo, en Taekwondo, también el Polideportivo Municipal, a partir de las 4 de mañana, sábado, va a acoger el Campeonato Regional Pre-Cadete, Cadete y Senior de Extremadura. Taekwondo para más de 150 deportistas, un deporte, como hemos dicho, en tres semanas muy arraigado en Almendralejo. Otra cita importante en el Polideportivo Municipal, en la piscina climatizada, va a ser el trofeo Ciudad de la Cordialidad de Natación. En su 25ª edición, más de 350 nadadores de 14 clubes de la región se van a dar cita en el Polideportivo Municipal, en un evento ya de muchísima traición aquí en Almendralejo. Y hablando de eventos no tan antiguos, más recientes, pero que está teniendo mucho tirón, va a ser el segundo rally histórico de Almendralejo que organiza el Legend Club. Más de 20 participantes han confirmado ya la inscripción en un evento que va a comenzar mañana a las 4, que va a tener un recorrido de más de 350 kilómetros por parte de los coches por toda la provincia de Badajoz y que evidentemente los rallies históricos, estos rallies clásicos, están teniendo bastante expectación cada vez más dentro del aficionado al mundo del motor en Almendralejo. Así que, si no ven deporte este fin de semana es porque no quieren. ¡Feliz fin de semana deportivo!